En la quinta entrega de los Premios Fénix, los artistas desfilaron en la alfombra roja previo a la ceremonia que premia a lo mejor del cine iberoamericano. Fotos de Twitter arroba premios. Fotos de Twitter arroba premios Fénix entre las luminarias estuvieron Oscar Jaenada, Gael García, Mare Entreviño, Tenoch Huerta, Lali Espósito, Paz Vega, Marina de Tavira, entre otros. La película colombiana Pájaros de Verano y la Argentina Zama acumulan el mayor número de nominaciones. La alfombra roja se realiza en estos momentos en la Ciudad de México para luego dar paso a la ceremonia que iniciará en punto de las ocho y media de la noche. Laura Gómez Oficel, estrella de Orange Cheese de New Black, estará como presentadora en esta edición de la almohadilla Premios Fénix. No te pierda la transmisión en vivo. Posted by Premio Iberoamericano de Cine Fénix on Wednesday, no Gubber 7, 2018. Verónica Castro también se sumó a la noche de los almohadilla Premios Fénix. Nos espera una verdad inolvidable. Posted by Premio Iberoamericano de Cine Fénix on Wednesday, no Gubber 7, 2018. Posted by Premio Iberoamericano de Cine Fénix.